La Mujer Show La Mujer Show La Mujer Show La Mujer Show Hasta la próxima Hasta la próxima que hacieron que se entretene segundos Hay mucha pasada que se dice de Rancho últimamente Cuando nos ni siquiera pisaron la piche naca de ropa y chida Pero una cosa voy a cargar Para la gente que verdaderamente es de Rancho y que respeto Chicas del covo Arriba los morachos Arriba las mujeres solteras Mujeres bellas Mujeres guapas Hermosas, radiantes Que nunca les duele la cabeza Y que aún no vinieron Aún no vinieron tristes Y nos contienen aplausos Aplausos para las damas Y para la igualdad de sexo Ahora, mujeres Aplausos para los hombres A ver si es cierto que hay igualdad Para todos los hombres guapos Y malvores, aquí estamos Porque mal lo hacemos Pero compis no sabemos Pero bueno Esto que le da a mamá En el caso de mi amigo ¡Fierro! 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 Antes nomás decía Fierro Yo me di al cucho Fierro ¡Fierro! Ahora todo el mundo dice ¡Fierro! ¡Arre! ¡Arre! Y allá es el rancho En la motion de pista Recordemos entonces ¡Arre, me llamo! O sea ¡Fierro! Todo ha cambiado Todo ha cambiado Acta historia Ahora son mujeres Suicidio del negocio O sea Ves la medica Porque está acabando De verdad Un amigo No tenía un carro de karşones Tiene un lote de carro Ves la Tengo Pero no le digo como máquina Ya sé lo que sé ¿Qué dice? ¿Piero? ¿Qué hicieron? ¿Pierro? Sí, señor Yo soy de rango Pero ando maquillado Oye, se me hacía demasiado Poder, los del virus así, ¿eh? Ah, pero sí Aunque tengo cara de maleante en un som y ni parda, me gusta acotearle si veo a mi compadre solito en el rancho, ahí voy a encuerarme lo más me voy a ver que está haciendo, voy orinando pero sentado no mames, cabrón que no diga nada, y vamos a firmar un video ahí se desarrolla sin ensayarle no se hace, vamos a ver, por todo el que se llama un mambo si quiere que sea mejor ya lo va a comprobar, vamos llegan a tomar en auto para ustedes, ya está pedo y eso que es feo es de pedo, vamos está pedo, no, mi madre hicieron el video de los compadres los siguieron a youtube si lo ven las compadres quién va a pasar estaba hablando con micrófono los compadres lo todo es bigotón suben el video, lo ven las compadres estos se llaman los chocos del cerro aunque tengo cara de maleante yo uso milipalda, me gusta jotearle sirve a mi compadre sonido en el rancho, ahí voy a bailar el niño fue de vaquero entre vacas he crecido me grie con mis tías, cabrón pero al cumplir 15 años no quise una morra yo quise vestido a mi poni con brillos ya mis chamelanes había escogido grito para los chamelanes grito para los chamelanes por favor grito arriba negociar y como no sabía que escoger los chamelanes me enseñaron ah pero quiero que sepan que allá en las brechas allá en las brechonas como le decimos nosotros allá en las brechas ahí si para que vean siempre llevo una pistola por si el pelo se me enchina y una boca bien piscudona por si no llegase a picar la colita también una plancha por si hay una arruga en mi camisita solo de rancho y no hago pacho y el trasero tengo rancho y el trasero tengo rancho anoche me fui rico fuancho del hueco del sancho con todo el chile ancho levanto dos morras y se acerca un vato con ellas lo gancho allá en las brechas afirma afirma que tv afirma 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 Gracias por ver el video.